un buen amor chicos y bienvenidos al episodio número 17 si no me equivoco de esta serie y en en realidad estamos del luto en este episodio porque hemos matado bueno no hemos matado sino que se murieron nuestros amiguitos en infancia porque miren pues este señorito lo he criado desde que nació literalmente la vi era una bebé la he criado la puse ahí todo el tiempo para ver que esté bien y un día simplemente quiso investigar el nether yo la saqué de ahí y apenas salió se encontró con un par de matones y una cosa llegó a la otra pero no se preocupen chicos no tenemos que seguir no se depriman chicos tenemos que seguir bueno chicos después de investigar un poco para qué servía esta lengua de gusano de la muerte vi que es simplemente tiene una utilidad y es hacer tres armas que son exactamente lo mismo pero con apariencias diferentes simplemente es una lengua de gusano una cadena en el centro y rodeado de estas quintilla de gusano no me acuerdo si era así o así no disculpen era con tres cadenas hacíamos una cadena de hierro y con esto lo ponemos en el centro con la lengua de gusano y rodeado de esta cosa de acá y ya teníamos una un guantelete de gusano de la muerte porque esta cosa no puedo un chico lo que voy a hacer con esas cosas lo que voy a hacer con esta cosita va a ser increíble chicos uy 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 chicos lo que pasa con esto es otra arma legendaria y lo que dice es que hace 3 de daño cada vez que lo uso pero ojalá a un enemigo hacia mí a por cierto también me había olvidado de este promesa sector de nivel 3 y de hecho lo podemos terminar justo ahora antes de comenzar con lo que estoy planeando hacer entonces hacíamos este bowl de tier 3 que aún no se está haciendo hacemos también un ojo de ender este bowl lo tenemos que cocinar y hasta que eso termine cocinarse podemos avanzar con lo demás entonces venimos a donde están las cosas de arno bebus nos llevamos una gema fuente con un poco de piedra que lo tenemos en algún lado de estos cofres y lo que hacemos es poner esto aquí y rodearlo de esto con eso tenemos ocho de éstas y con esto tendríamos que meterlo también en el infusor para que se hagan las piedras fuente a no que ya está hecho y de hecho me quedé sin sangre de verdad este bowl este bowl me dejó sin nada aunque no se preocupen voy a venir aquí me voy a llevar esta cosa vacía y lo voy a llenar con la sangre que ya hemos acumulado acá dos de esos baldes se equivale a uno de estos pozos completos lo voy a llenar quiero que queda lo voy a usar para esto ahora si supuestamente pongo el bowl el promesa sector de diamante y el ojo de ender tengo la mejora de nivel 3 de esta cosa simplemente lo que hace es darme más espacio para la sangre y además me da un espacio más para una mejora las mejoras no las puedo tener hasta tener el de nivel 3 y ahora que tengo el de nivel 3 podemos empezar con las mejoras y eso simplemente se hace cocinando otro bowl de estos pero con el de nivel 3 lo ponemos aquí mientras se hace también necesitaremos bloques de hierro pero ahora si mientras eso se hace podemos venir por aquí tomar el oro y si no me equivoco era algo así esta máquina que voy a hacer de hecho déjenme dejar esto esta máquina que voy a hacer es el siguiente paso en el mod de ars no veus a ars no veur esto que esto sí 100% ya es una máquina que funciona como una mesa de trasteo lo voy a poner aquí un poquito más para atrás 1 2 3 4 un poco más centrado perfecto miren como gira es una maravilla es maravilloso de verdad y vamos a tener que rodearlo de estas cosas ahora lo que como que me acosa quitarlo mejor hago nuevos de estos como se llama que está el arcano entonces necesitamos hacer más de estas piedras fuente más o menos 32 2 2 3 1 4 también necesitaremos pepitas creo que con 13 a suficiente y ya estaría supuestamente algo así ahí está nos llevamos todo lo que necesitamos tenemos 6 necesitamos más 2 más perfecto ahora tenemos 8 esto lo ponemos alrededor de esta máquina hay ya entendí entonces de todas formas necesitaremos esto pero de hecho es tan fácil de hacer que ni siquiera lo voy a quitar simplemente lo voy a replicar y sería de esta forma tenemos otra de estas cámaras hoy hola estás deprimido qué fue contigo vamos a hacer de feliz ojalá que así también sea en la vida real dios mío un par de palabras casi señor radiante y encima de esto ponemos esta maquinita ahora si esto funciona supuestamente no necesitamos este frasco con algo dentro con magia dentro porque eso recién se requiere en invocaciones de alto nivel por ahora lo que necesitamos sería pepitas de oro y encontrar para comenzar un carbuncle porque necesitamos de esas de esos bichos que están por todo el mapa un carbuncle para comenzar estaría bien ok chicos al parecer no encontré un carbuncle pero tengo la suerte de haber encontrado un fragmento de carbuncle en algún momento lo tenía guardado a 8 y esta cosa se hace de una forma súper simple pero que no me acuerdo muy bien como era ok supuestamente obviamente esto no tiene un orden no tengo que ponerlo en específico posición pero deberían ser una dos tres cuatro de oro y el fragmento carbuncle en esta cámara de imbuir no se ha encontrado ninguna receta porque no es la cámara de lo que necesito vaya lo que necesito en realidad es un diamante y supuestamente el diamante lo ponía en el centro en las esquinas ponía pepitas arriba y abajo una fuente de piedra y en los costados oro y esto es lo que necesito aparato de encantar mecánico de modificación mágica no sé qué diga ahí pero lo ponemos aquí y supuestamente si pongo el fragmento de carbuncle aquí que he hecho se encuentra este fragmento lanzándole pepitas de oro a un carbuncle y el carbuncle lo va a tomar lo va a oler y va a desaparecer obviamente le pueden lanzar un montón de pepitas y te da un montón de fragmentos supuestamente ponía esto aquí y debería estar funcionando no sino algo se pico dios ok ok la tolva más linda y qué bonito supuestamente ahora sería el clic derecho en el suelo me da un carbuncle y acá arriba dice un par de cositas cuando lo seleccionó y esto significa este tipo lo que puede hacer es tomar cosas de un cofre y almacenar cofres en cofres y almacenar cosas en cofres así que lo que le puedo decir es que esta cosa agarra un cofre y todo lo que esté ahí se mete en otro o que esta cosa agarre los artículos que están alrededor por ejemplo lanzó esta cosa el tipo debería ir y tomarlo pero obviamente como no sabe qué tiene que hacer en su existencia no va a tomar nada de clic derecho es clic derecho como yo creo que lo tenía que matar dios que duro es esta cosa pero dámelo no ok lo mate y lo mate y cuando lo mato también me da su espíritu cuando me ha tomado espiritu o sea puedo llevarme al propio carbuncle pero supuestamente para controlarlo necesitaríamos un palito pero un palito especial porque este palito debe estar construido con uno de oro y dos de estas gemas y el palito en el centro a ver animación épica animación épica ojito que esa animación está muy bonita y ahora este palito es una varita del dominio con esto puedo ordenar a todos los mobs que yo invoque del mod de ars noveur para que haga algo solo que aún no sé qué función le puedo dar porque no sé quién necesitaría pasar cosas de un cofre a otro bueno sé que puede ser medio difícil para las mudanzas por ejemplo ahora que estoy con todas mis cosas aquí no quiero agarrar mis cosas cosas por cosas y llevarlos a otro cofre y todo eso porque pronto vamos a reformar el mundo no lo haremos no lo dejaremos como el clásico mundo que también ahora sino que voy a hacer un mundo más o menos futurista pero quiero mantener este entorno como está y yo me entiendo pero creo que esta cosa lo voy a usar para más adelante simplemente por ahora lo que se sabe es que lo puede invocar pero no sé cómo quitarlo y podemos continuar con los demás encantamientos de nivel 1 que sería algo así y si se preguntan de dónde lo está sacando es porque hay un libro o por algún lado me apareció un link que me mandó a una página donde tengo todos los encantamientos de ars noveur y de ahí estoy sacando todo el conocimiento supuestamente con cuatro de éstas y una semilla obtenemos una especie de planta extraña esto semilla mac bloom fabricado con encanta no sé qué esto lo puedo plantar supuestamente pero necesito una asada vamos a hacernos una pequeña asada y esta sala la puedo poner digo este esta cosa lo puedo poner por aquí más o menos no sé qué es pero lo podemos plantar y esperar que crezca pero como soy un desesperado perfecto y ahora tenemos otra semilla que podemos hacer crecer con clic derecho tomamos no solamente lo rompemos y tenemos otro de éstos dice crece a partir de semillas elaboradas con el encanto no sé qué y qué hago con esto puedo hacer tabletas puedo hacer esto que esto sirve para hacer una cama de flor mágica naranja un sombrero de una especie de bruja algo raro por aquí unos hilos un pergamino vacío bloque de magia y una tiza rúnica aparte de eso también podemos hacer un pastel y tinte rosa bueno no tienen muchas utilidades creo me retracto de lo que dije esta planta tiene una utilidad pero maravillosa fantástica exquisita y ahorita se los muestro de esta cosa supuestamente lo ponemos aquí tenemos cuatro de estas cosas y estas cosas no solamente sirven para esto eso no muestran nada sino que también en esta maquinita podemos mejorar peto de hierro o sea pantalones peto y casco de hierro diamante y oro y ustedes me dirán pero pero cómo funciona esta cosa señor codeva todopoderoso creador del cielo y la tierra y yo te diré esta cosa es progresiva el la armadura de oro es mejor con lo que es todo magia amplifica el poder mágico la duración de hechizos supuestamente y también lo que hace es darnos mucho menos defensa que la de diamante pero también nos da un poco de defensa la de hierro es como un poco más de defensa pero un poco menos de potencia en las habilidades que usemos cuando lo tengamos puesto y el de diamante como ya se esperaran da mucha más defensa y dureza pero las habilidades no son tan potentes como debería ser con como la de oro yo personalmente elegiría la de oro porque tengo que hacer mucha minería y el mana regenera muy poco así que yo diría un set completo de oro pero no se preocupen porque vamos a completar todos los mods al 100% o sea vamos a tener todo 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 así que déjenme hacer crecer esto un poco más listo tenemos ya cinco de estas las reformó y ahora me voy a hacer un set completo de oro tiene cero usos esta pechera vaya bueno la uso también me voy a hacer unas pantalones unas botas y un casco y como vieron creo que era cuatro de estas alrededor y la pechera en el centro animación épica eso es animación y piquísima dios que la gaso me da nos llevamos esto y tiene todos los usos y dice que tiene empty 2 o sea un vacío 2 supuestamente y es porque esta cosa se puede mejorar déjenme traer él un librito que me dejaba ver bien cómo funcionaba esto ok chicos ya lo leí y aún no tengo ni idea de cómo hacerlo vamos haciendo todo lo demás vamos a poner los pantalones también es pura especificidad miren nada más esas animaciones oh qué bonito es nivel 1 esto nivel 1 pero puede subir de nivel eso no lo había leído ojito que no lo he leído quizás sea una versión un poco pasada botas otra vez la animación perfecto digo y ahora supuestamente si no está alguna habilidad algo así mi maná como que le falta un poquito a mi maná pero aún falta el casco uy este no 1 2 3 4 ponemos el casco preparados para la miniatura demasiada especificidad para un sorbillo ahora tengo el casco supuestamente será uso mi maná bueno cargado no sé no me convence aún pero aún se puede mejorar como están viendo se puede mejorar ahora que estoy viendo en ti significa que tiene espacio para un hechizo de nivel 1 acá hechizo de nivel 2 de nivel 2 del nivel 1 el libro supuestamente tiene más probabilidades de tener hechizos más fuertes en todas las piezas pero supuestamente tengo que mejorarlo porque el diablo tiene posibilidades de tener hechizos pero muy buenos en todo y de hecho el casco que tengo me lo puso en los cachetes así es raro ahora soy un mago pero con un palazo de palito de lo que te hace el mago con esta lengüita vas a ver lo que te hace de hecho no se rompe supuestamente tiene usos este esta lengua a lo mejor y lo uso una vez y se rompe ojalá que no pero por probar la cabeza de medusa así que no me esperaba que se rompa con un solo uso eso sí me dejó loco ok ok aquí encontré un carbuncle por aquí así que le lanzó estas pepitas y supuestamente ese tipo apenas se entera va a venir va a tomar las pepitas se va y pum me dejó dos fragmentos de carbuncle perfecto voy a probar este esta lengua hay muchos bichos aquí a ver lengua pum de verdad no hizo nada más que eso así si se rompe pero tienen 500 usos así que no me preocupo lo siguiente que veo que se tiene que hacer es otra de estas tablas de escritura está está esta mesa de escriba que es súper simple de hacer solamente necesitamos esto dos placas de estas un montón de losas aquí arriba y dos pepitas izquierda y derecha ah creo que era maderas enteras ahí está perfecto y supuestamente con esto en el centro y cuatro rodeándolo o sea de estas cosas tenemos una mesa de escriba pero una tabla alterada no una tabla de alteraciones esto lo voy a poner en otra zona para que no se confunda lo voy a poner aquí pero no es en posición pues aquí y así aquí estamos súper tranquilos para empezar a trabajar con lo que es la magia mira nada más esto está otra historia no me cuentes no me cuentes y ahora supuestamente si venimos aquí y tenemos más de estas pepitas obviamente podemos hacer esto y si ponemos esto aquí abajo y aquí arriba tenemos un hilo en blanco y estos hilos tienen pero evoluciones a montones como ven tenemos todas estas evoluciones y cada una de estas tiene cosas diferentes o hace cosas diferentes de hecho ok chicos he visto que para hacer bueno estuve leyendo un poco esto antes y el que más me ha convencido hasta el momento no es este y no es este dice que con cada acumulación que tenga o sea lo que pasa con esto es que tiene hasta que la armadura de oro la que está hecha con oro tiene en cada una de las armaduras hasta como máximo tres niveles esto eso significa que puedo ponerle tres hechizos a cada uno si yo quisiera podría poner un hechizo de cada uno de estos en cada pieza y podría poner creo que todos la serie tres para este sería uno dos tres uno dos tres uno dos tres uno dos tres no podría poner casi todos pero lo que pasa es que cuantos más acumule de estos más poder tendrá porque esto dice o sea el que quería este dice que otorga un daño creciente pero obviamente entre más tenga más daño hará otra cosita que tengo que decir es que solamente funcionan en una armadura o sea si yo le doy este que aumenta el daño los tres niveles en una sola pieza no voy a poner otros tres niveles en el casco porque no se acumulan solamente funciona en una parte de la pechera de una parte de la armadura porque si quiero poner este lo pondría en una sola pieza y así algunos no son acumulables y otros sí pero yo quiero el de poder el poder me llama mucho la atención porque si somos un mago que tiene mucho poder con la armadura de oro es merecible que tengamos mucho poder de daño así que lo que voy a hacer será será reclamar todo esto todas estas cosas que son esencias para todas las esencias que en el juego más esta cosita lo voy a estar reclamando poco a poco pero justo ahora me acordé que también teníamos está este bol cocinándose para hacer una mejora y la mejora que quiero hacer es la de productividad que es una bolita azul que se hace con el promesa sector de hierro el bowl y un bloque armadista así que necesitamos hierro hacemos un bloque de estos y pondremos este bloque acá lo que podría ser también sería tomar el de velocidad antes que el de productividad para que esta cosa se haga más rápido ya que demora demasiado aunque esto es ustedes no sienten el cambio porque literalmente estoy haciendo cortes cada tres segundos pero bueno yo sí que lo siento voy a hacerme tres de estas cosas que son esencias de conjuración que las estoy haciendo para mejorar la pechera si no me equivoco obviamente el hechizo es lo mismo en todas las partes de la armadura pero bueno yo lo quiero poner la pechera hace porque siento que la pechera es lo que más daño me tiene que dar aparte de defensa me debe dar daño pero lo podría poner en lo que menos defensa me da y lo que menos defensa me da en realidad es lo que más daño me da sería algo bonito hacerlo así habría tenemos la configuración el de fuego que se hace con pólvora mechero y antorcha bien entonces quitamos estas cosas ponemos antorcha pólvora mechero y con esta cosa obtenemos más de estas necesito tres también necesitaría tres de estas que de hecho ya sabemos cómo hacerlo incluso no creo que se haga simplemente con un poco de polvo de hueso hacemos que esto crezca y está perfecto ya lo tenemos ahora falta el de manipulación que se hace con botón pólvora y reloj ok tenemos esta cosa aquí o creo que esta cosa nos va a servir porque con un árbol común cualquier tipo de árbol podemos hacer que nos dé su esencia su algo por ejemplo un brote de acacia lo tenemos que hacer en frente de ella pero no estás donde estás perfecto ponemos el brote de acacia lo hacemos crecer pero porque se puso ahí lo de acacia lo hacemos creció no no fue suficiente para ella ahí está ok ahora míralo ahí estaba y nos dio y nos dio esto creo nos dio esto lo cual es un poco lamentable y por acá tenemos el promis aceptor y lo primero que haré será uno de velocidad que se hace con un bloque de restón en lugar de un bloque de lápiz lazuli entonces tenemos restos lo ponemos aquí esto por aquí y esto por allá y así tenemos un promis aceptor o bueno una de estas cosas de velocidad por cada una de estas ranuras podemos poner tres de estas bolitas así que esto será un recorrido un poquito largo para mí pero el cambio se nota el cambio ya se empieza a notar mucho así que chicos yo voy a hacer todo esto fuera de cámaras o sea voy a tomar todas las esencias y los hilos los voy a dejar para el siguiente episodio no lo quiero hacer solo quiero que ustedes también estén para verlo lo que voy a hacer será también farmear mucho más voy a estar en las minas voy a sacar un montón de piedra porque también planeo comenzar con una estructura ya no podemos seguir viviendo de una especie como este porque no tenemos en sí no tenemos espacio ya tenemos esto puesto por aquí todo bien por acá atrás ya empiezo a tener un poco de complicaciones porque siempre que tengo que regresar a tomar una de esas costas una de estas cosas como que me demoro mucho y es un poco tedioso además que este generador esta jarra esta jarra también requiere tener un espacio mejor para poder llenarse más rápido y si esto no está lleno esto demora mucho en crearse además también quisiera tener un espacio yo que sea un espacio para poder avanzar tranquilos porque siento que si estoy por acá los aldeanos están en peligro ya que hay mobs que se disponían por aquí y muchos de ellos mueren sin siquiera buscarlo además que esto también es un peligro para ellos a veces se meten y como vieron pueden caer en la lava y morir ni siquiera tengo un espacio para pociones y bueno mis hornos y todo esto están regados por todos lados esto también lo tengo que eliminar aunque de vez en cuando me da algunas cosas y además también me da mucha flojera quitarlo este horno también supongo no es lo mejor pero está bien además también quisiera tener una especie de poblado o un lugar donde meter a estos señores para que estén tranquilos ya que acá no siento que están muy muy seguros y eso sería más o menos lo que voy a hacer fuera de cámaras aunque parezca mucho aunque parezca que una gran maravilla cada episodio fue de cámaras no hago mucho literalmente las únicas maravillas que hice fue hacer esa granja de ahí literalmente me la saqué del bolsillo esta granjita de vacas esa estructura grande de ahí que no sirve para nada un horno por allá y tampoco sirve muy bien y ordenar los cofres eso es literalmente todo lo que hago fuera de cámaras y bueno buscarme problemas con una invasión de mobs y todo eso pero en sí no hago nada el modo de imagen me dio mucho en lo que es el farmeo y obtención de bloques pero es todo bueno chicos yo por acá también me voy despidiendo y porque ya estoy hablando demasiado y nos vemos en el siguiente episodio chicos chau chau nos vemos bye